La tu ser, para amar al Señor No hay otra manera, tan prevaleciente Ni hay otra más, ni hay otra más Tan segura La tu ser, para amar al Señor No hay otra manera, tan rica Y llena, tan llena de disfrute Temprano cada día, me debemos decir Te amo Señor Jesús Tan dulce, para amar al Señor Que nada más me interese Amare, no hagas más Amare, no hagas más Ay Señor, consagra de amar Señor no somos nuestros pues damos todo a ti te amamos te amamos te amamos Señor Jesús te amamos te amamos